¡Qué mamón a la Mari! ¿Qué pasó? ¿Este mío? ¿Este mío? ¿Para qué son las pociones? ¿Para qué tienes turbo? ¿Para qué sirve el tipo Mario? ¿Todas las que quiera? ¿Todas? ¿Para qué sirve el tipo Mario? ¿Qué pasó? ¿Tú sabrás? ¿Qué ando viendo? ¿Tienes tiras bombitas? No sé. ¿Y un TNT también me quieres? ¿Qué me estás admitiendo de algo? Miri, por favor, dile algo. ¿Está loco ese nicho? Miri, yo pensaba que esto me lo puedo llevar a mi casa. Ah, creo que no todavía. ¿Todavía no? Ah, aquí tengo otra carrera. Pero yo no tengo nada, ¿eh? No tengo líquidos ni nada. Te lleva el coche. ¿Ya estoy? Eh, Mari, ¿no tienes? ¿Me llevará? No, no tengo. Por favor, llévanme porque quiero ganar el premio. La cerveza marea, ¿verdad? El que gana y se lleva el coche. Ahí no. Sí, suele marear, la verdad. El que gana pasa una noche conmigo, ¿eh? El mejor premio. ¿Por qué no me pierdo? Así para atrás. Nada, nada, así para atrás. Nada, qué tramposa la psicóloga, mira. Así para atrás. Tenía que ser psicóloga. ¿Para qué sirve el cegador? Oigan, chicos, una pregunta. ¿El cegador será para cegar? Será nada. No me digas, Tito. Pero confírmemelo. Adiós, los vimos, cracks. Los vimos. Avisen, ¿eh? Bueno, Teno. ¿Todavía no? Vean, la tramposa. Manden a esa tramposa, mírenla, mírenla. Y luego quiere que me expulsen a mí, mira. Tramposa. Te callas, Tito, gracias. ¿Le gusta rosadito o le gusta negro? ¿Qué le gusta? Me gusta rosado. ¿Rosadito? Ok. A la cuenta de tres empieza. Uno. Espera, 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 espera. Espera, espera. Dale, listo. Solo dijo uno, solo dijo uno. No, 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 no. Dale, dale. No ser tramposos. Uno, dos, tres. A su modo, ¿o qué? ¡Vaya! ¡Un rumbo, perros! Quita, bicho, quita, 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 quita. ¡No! ¡Es que eres! ¡Vaya! ¡Lo wey! Está complicadísimo. A mí está menos que las cosas. ¡No veo! ¡Y el que quiere beber es que tú eres mi bebé! ¡Ay, la droga puñada, ¿verdad? ¡Darling tramposa! A ver, a ver. ¡Pero quiero ver un discurso! ¡Pero! 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 ¡No, Chigui! ¡Por qué tú me fui! Está complicadísimo, ¿eh? Está complicadísimo, ¿eh? ¡Por qué tú me fui! ¡No, Chigui! ¡Pero! ¡Por qué tú me fui! ¡No, Chigui! ¡No, Chigui! ¡No, Chigui! ¡No, Chigui! ¿Cuántas vueltas son? ¿Cuántas vueltas son? Jairo, ¿cuántas vueltas son? Alguien que me diga cuántas vueltas son Cuidado con la primera ¿Por qué me quedé sin verla? No, Matito ¿Vuelta? 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 Voy para allá No No, no me hubiera Yojoooo Truco, gracias Truquito, gracias hermano, gracias mi Truca, gracias Truquito, muchas gracias hermano. Gracias, Jessy. X10, no pases por los humos amarillos que son pociones y te mareo un cara a asustar. Sí, 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 trato de no pasar por ahí. Gracias, gracias por avisar, verdad. ¡Hello! ¡Yahoo! Tito, me quedé sin coche, no estoy sin... ¡Está bien, camina! Tito, me quedé sin coche, parecita. Dime que estamos hablando, ¿me lo vas a dar o no? ¡Es a mí, Mario! ¡Darín, se quedó sin coche! No usé nada de trampas, ¿eh? No usé para nada, las pociones. ¿El limón? ¡Ay, no! ¡Oye, Tari, se quedó sin coche! ¡Qué pedo, no le pusieron gas! ¡Ay, Dios! ¡No se vale, no se vale! ¿Qué puesto quedé? ¿Qué puesto quedé? Según yo, soy segunda, pero no sé la verdad. No usé nada de pociones, las tuve que usar aquí. Por eso es que están mareados algunos. Llegate que ustedes... Bueno, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Yo, gané yo. Dijeron que el premio era una cita conmigo, ¿no? ¡Ay, por favor, no! ¿Quién ganó? ¿Quién dijo? ¡No, no, no! ¡Berry, berri, berri! ¡El Levi, el Levi! ¡Uy, Tito! ¿Es Mario la que ganó? ¡No, no, yo perdí! ¡No, yo gané yo! ¡Mari! ¡Mari! ¡Vamos, Mari! ¡Vamos! Te voy a invitar unos buenos panes que preparo. Por fin se te va a hacer, Tito. ¡No, no, gracias! ¡Me va a invitar pan de caca! Pan con caca es, pan con caca, ¿eh? ¡Ah, pan con caca! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, Tito! Según yo que de segunda pasó, nadie me dice nada. ¡Ah! ¡Me intento llevar eso! ¡Ay, la psicóloga! ¿Cómo se puede? Yo metí pediantes con un barco, ¿puede ser? Piqui, pipi... Yo creo que fui en la quinta, ¿no? O no aguanto. Un diamantito, no me querían. ¡A la chingada, vámonos! ¡Yo! ¡A la verga! ¡Vámonos, vénganse, vénganse! ¡Tili! No, porque se van a buggear, se van a buggear Vale, vale, me llevo el garro Ando robando, ando robando Se recarga Tú y yo juntos somos Michotito Voy a ir a traer